12 de noviembre, Día Nacional del Libro, y está con nosotros Raúl Iván García, uno de los mejores, yo creo que el mejor librero de León. Desde hace muchos años, el gerente del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí festejando el día número 36. Que va a ser muchos descuentos en el Fondo de Cultura, en la de Traín Huerta. Sí, obviamente tenemos hoy la celebración del Día Nacional del Libro, la Cámara Nacional de la Industria Editorial, la Asociación Nacional del Libro publican un libro conmemorativo por el centenario de Rafael Bernal. ¿Qué se regala? Lo sabemos, que se está regalando en cada compra. El autor del Complot Mongolo. El clásico. La primera novela negra mexicana. Y que además... ¿Y es policíaco también, El Fin de la Esperanza? Sí, trae un poco de todo, trae un gran prólogo de Alfonso María Campos, que viene dedicado al hijo de Rafael Bernal. ¿Este se va a regalar hoy en todas las librerías? En cualquier compra, en todas las librerías del Fondo, y también las librerías que son parte de la Asociación Nacional del Libro. Por lo pronto aquí hay seis para regalar a los primeros que nos hablen, si no yo me quedo con uno porque lo leo, pero no, si ya... Pero también traemos anteriores, este es un libro que sacó la Cámara de la Universidad Editorial conmemorativo anterior. Ayer celebramos el natalicio de Carlos Fuentes, se hizo una gran conmemoración, entonces traemos un disco del Fondo y estos libros para... Nada más uno, bueno, el que quiere un disco de Carlos Fuentes con Cristóbal Nonato, hay mejores cosas de Fuentes que Cristóbal Nonato, pero bueno, está bien. Aquí lo lee él y esto es lo valioso, la voz de Cristóbal, perdón, de Carlos Fuentes, también lo regalamos a los que hablen. Sí, y hay temas que pueden ser de interés de los... Bueno, y nos trae libros, Raúl, para regalar. Usted llame, conéctese por las redes sociales, Twitter o Facebook. Enrique González Pedrero, México, Transiciones Múltiples, Gobernabilidad y Estado Nacional. Qué bueno, soy director. Aburrido González Pedrero, pero bueno, está bien, el que le interese en los temas de administración pública. Este es un gran clásico de política y de derecho, la Revolución Francesa y las Elecciones, Patrice Guénifei. Me dice que es una reedición del Fondo de Cultura. Sí, se está relanzando ahora con los estudios sobre democracia y políticas públicas. Muchos políticos ven la revista La Una, entonces esto es para que se nutren, para que se conozcan de historia. Para el tema de democracia, política electoral. O sea, la Revolución Francesa que derrocó a un rey fue la primera que instauró métodos electorales y lo estudia este francés experto en historia y derecho. Sí, trae un prefacio de François Fouret, que es uno de los autores claves de nuestro catálogo. De la historiografía francesa, Fernández Solana, el que fue secretario de Educación Pública, América Latina 21 avanzará o retrocederá a la pobreza. Estos políticos no son malos para hacer ensayos. Son estudios que han servido de fundamento para hacer comparativos de los índices de pobreza y desarrollo social. Muchos interesados en desarrollo social, que hablan aquí los discípulos de Diego Sinóa Rodríguez. Un clásico también. Dilemas éticos de la empresa contemporánea. De Carlos Díazos y Fuentes. Este yo creo que sí es un tema muy interesante. Es un tema también muy clave por cómo está dando el comportamiento empresarial en el país. Las empresas están cambiando, el mundo de las empresas y la globalización. Sí, y ahí es un libro que, aunque ya tiene un tiempo publicado, es el fundamento para el desarrollo laborativo. Libros que se piden mucho en el fondo. La relación entre México y los Estados Unidos. Que es un tema que ahorita está en las librerías muy recurrente por estudiantes, por servidores públicos. Cómo es el relanzamiento de las posturas de México y Estados Unidos. Y bueno, están a disposición del público. Bueno, todos los libros para que nos hablen y los pidan. Ya escucharon los títulos. Con mucho gusto. Un obsequio de la librería Efraín Huerta del Fondo de Cultura Económica. Pero vamos a preguntarle a Raúl, aprovechando que lo tenemos aquí. Bueno, ahorita regalamos también estos. ¿Cómo va la venta de libros en León? De repente un boom de librerías. Ya está la ciudad leyendo más. Sí, sí, se lee más. El índice que nosotros tenemos de promedio de venta aumenta. Este año ha sido un año particularmente donde los lectores infantiles y juveniles se han acercado con nosotros. Y fundamentalmente el público académico. Pero hay un reposicionamiento de la literatura infantil y juvenil. Que lo vemos en los colegios desde los más pequeños. O sea, un fomento a la lectura. Un fomento a la lectura. Y lo más importante. Te invitan a ti a las escuelas de pronto a poner muestras de libros. A todas las escuelas. Vamos a varias escuelas. Organizamos jornadas de venta con los colegios cuando inician el ciclo escolar. Para que no nada más adquieran su material escolar que van a llevar durante el ciclo. Sino que adquieran un libro que van a leer durante el año. Que lo puedan donar a esa biblioteca para que la biblioteca escolar se fomente un poco más. La literatura, la mexicana, la mundial. Por supuesto. Bueno, el número uno sigue siendo Octavio Paz. Es uno de nuestros referentes de ventas en diferentes obras. No nada más el laberinto de la soledad. También Sor Juana. El laberinto de la soledad lo pedían en la secundaria. Y se vendió mucho por eso. Y sigue manejando los de abajo de Mariano Azuela, el diocero de Rojas González. Pero la poesía de Octavio Paz, por ejemplo, se mueve. La poesía de Octavio Paz, bastante Piedra de Sol, que sigue siendo un gran pilar. Y los tomos dedicados a la poesía dentro de las obras completas. La obra completa, edición del fondo. Solo a dos voces, sí, todos en edición del fondo. Y los autores mexicanos, que no se revaloraban mucho, que a partir de ciertos homenajes han buscado más. El caso de Efraín Huerta, por supuesto, José Revueltas, que ha tenido un gran impacto entre los jóvenes. Y ahora, en este caso, en este año, Rafael Bernal. Bernal es un gran desconocido en la literatura mexicana, siendo un gran escritor. Exactamente. O Francesco Otario, que este año lanzamos un toco completo. ¿Le pasa lo mismo que a esta mujer, la esposa de Octavio Paz, la primera esposa? Elena Paz. Bueno, no. No, Elena Garro. Elena Garro, que también es una gran autora de ficción. Sí, autora también de nuestro catálogo. Muy opacada por el propio Paz. Sí, nosotros tenemos la obra de los tres, de Octavio Paz, de Elena Garro y de Elena Paz. La hija de ambos. Elena Paz Garro, exactamente. Bueno, y este circuito de librerías que ya se formó ahí en Boulevard Campes, ¿está funcionando bien? Sí, se acerca, va una a otra. ¿Se llevan bien entre ustedes o compiten? Toda competencia es buena. Ellas venden las publicaciones que nosotros publicamos, pero evidentemente los lectores tendrán su preferencia. Nosotros seguimos siendo la librería más grande del Bajío. ¿En cuanto a catálogo, volúmenes? En cuanto a catálogo propio de una editorial como es el Fondo de Cultura Económica, pero también en cuanto a otras editoriales. Tenemos un promedio de cerca de 120 mil ejemplares de todas las editoriales y evidentemente el catálogo principal es el del Fondo, con más de 35 mil volúmenes en exhibición. Pero de todos modos la capacidad tanto de la propia librería como de la infraestructura de la casa nos permite tener todas las novedades, incluso a los autores locales, por supuesto. Autores vivos, Juan Villoro, que ahora se incorpora un nuevo libro de la saga del profesor Zipper, famoso, que se publicaba primeramente en Alfaguara, llega ahora al Fondo. Y el libro Salvaje, que no nada más fue un libro que conmemoró los 80 años del Fondo, sino que ahora es un libro de texto en todo el país y que está valorando mucho, sobre todo en Latinoamérica. ¿Da algunas sugerencias antes de que te vayas? ¿Quién quiere comprar un libro hoy para celebrar el Día del Libro? ¿Tienes buen fin? ¿Vas a dar descuento? Tenemos el buen fin, empezamos el día de mañana, terminamos el lunes, hasta un 35% de nuestro catálogo, va variando. Luego va uno y dices, no, en este nada más. Las novedades no, por los libros españoles. ¿Los libros españoles, das muy poquito de cierto? En los libros españoles logramos que a los proveedores les hizo la petición de extendernos y sobre el descuento normal se concede un 5% adicional. Ciruela, Anagrama. Ciruela, por supuesto, Anagrama, Herder, Biblioteca de Autores Cristianos, Galaxe, Utenberg, Tuskets, todas las editoriales que nosotros manejamos sobre el descuento. ¿Quién quiere regalarle un libro a su novio, una novela romántica, qué recomiendas, da títulos, novedades interesantes. Hay un libro fundamental que en este momento el autor es Kevin Brooks, y podría ser con los ojos, El Camino de los Muertos, es un libro dedicado a un sector juvenil. El Camino de los Muertos. El Camino de los Muertos de Kevin Brooks. ¿Kevin Brooks, qué editorial? Del fondo, y es un libro importante. No tan caro. No tan caro. Si quiere regalar un libro. Además, Kevin Brooks viene a México con motivo del año dual entre Gran Bretaña y México, y es un libro. ¿Una buena novela policíaca? Está la antología policíaca de Rafael Bernal, es una antología que reúne textos. ¿Viene del Complot Mongol? No. No, del Complot Mongol estamos preparando una edición, ya con más tiempo vamos a preparar una edición. De verdad es que a los que les guste la novela policíaca, el Complot Mongol es la mejor novela mexicana de la policíaca, escrita en los años 40. ¿En los 40 y 50? Sí, alrededor de los 40 y 50. El personaje es un policía judicial, el mejor estilo. Así es, preparamos una edición, la gerencia editorial ya tiene previsto un lanzamiento de una edición en novela gráfica, junto con la editorial Planeta, con el grupo Planeta. Para revivir el Complot Mongol. Para revivir el Complot Mongol y dirigirlo a un nuevo secreto de la población. Leonardo Padura también, bueno. Leonardo Padura está todo. Hay novedades de Leonardo Padura cubano. Nosotros en el fondo tenemos un libro a 22 pesos de él. Es un libro que se ha vendido bastante, no nada más por el precio. Y la nueva, que es una novedad que ya no escribió él, pero la escribió. La nueva está bien. No, pero no, 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 de Larson, ¿cómo se llama? Ah, de el cuarto volumen. El cuarto volumen de esta historia. Es un testimonio que deja entrever las luces de lo que fue Larson, la propia familia negoció los derechos, no ha tenido el impacto que... Los hombres que no amaban a las mujeres, la saga se llama... Exactamente, es la saga de Milenium. Milenium, y este cuarto tiene el mismo formato, se incorpora al estuche, digamos, de las tres primeras obras, pero... ¿Ya lo leíste? Sí, sí, sí. Más o menos no lo terminé de leer. O sea, te aburrió. Está muy cansada, es otra forma de ver las cosas y no es Larson. Mala propaganda, bueno, está bien. Y bueno, la gente lo puede también encontrar. Salud, Raúl, gracias. Vamos también a decir que nos deja, Raúl, unas tarjetas. Sí, son tarjetas de descuento para libros electrónicos. El fondo se ha propuesto... Das una clave en internet, puedes bajar un libro y te hace un 20% de descuento. Sí, exactamente. Y ahí vienen todas las formas de operar. Estas compras de libros virtuales. Virtuales. Electrónico, pues, libro electrónico. Del proyecto de digitalización de nuestro catálogo que el fondo está realizando. Bueno, quien nos escribe y pide un libro, le regalamos un cupón de pasada. Aquí viene una contraseña y un código. Vienen todas las instrucciones. Aquí está la contraseña y el código que ustedes... Para que puedan accesar y descargar el libro que elijan. Por internet. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Son alrededor de 10 tarjetas de libro electrónico. Claro que sí. Gracias, Raúl. Que pases un buen día de libro, que vendas mucho. Así es, y ahí lo esperamos. Que la gente compre muchos libros y lea. Y se extiende por todo el fin de semana los descuentos. Sí, sí, sí. Ya prácticamente hasta el lunes estamos terminando esta promoción. Y luego viene la venta de Navidad. En fin, hay oportunidades para comprar el libro. Tamales después. Eso se hace en el marco de la venta nocturna. Muy bien. Eso es. Gracias a Raúl Iván García, de gerente de la librería Efraín Huerta, del Fondo de Cultura Económico. La librería más grande del Bajío, como ya lo dijo él mismo. Nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Hoy en la noche, que vamos a ir ahí a comprar libros. Ya lo esperamos. Una pausa, regresamos.